La recuperación del colegio, a las 12 de la mañana, 16, 17 años, desde que la pandemia se ha llegado a la vida. ¡Venga, que ya hay el armamento! ¡Aliviarse a todo el mundo! ¡Que ya hay una guerra! ¡Aliviarse a todo el mundo! ¡Que ya hay una guerra! ¡Aliviarse a todo el mundo! ¿De quién es el RT? ¿De quién es el RT? ¿De quién? El RT es el barbaco de todos los barbateños, señores, el futuro de nuestro pueblo, ¿de quién es el RT? ¡Vamos a ello! ¡Sí, sí, sí! ¡Nuestro RT! ¡Sí, sí, sí! ¡Nuestro RT! ¡Sí! ¡Que se vayan, se vayan, se vayan! ¡Que se vayan! Por lo tanto, pecalen su conformidad lo hostia. ¡Vamos ashistóme el RT desde el rato desde el RT. El día de hoy se apaga 31 de octubre a las 11 de la mañana, la gente no se apaga desde la Plaza de la Montaña, desde la Plaza de la Montaña, conseguimos el día de hoy, y es de la mañana. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos a los costos ahora! ¡Vas a Dios que nunca! ¡Fuerte! ¡Vamos a luchar contra los elementos! ¡Veníamos a luchar contra nuestro futuro! ¡Aquí estamos! ¡Muchas gracias, Barbate! ¡Una palma para todos ustedes! ¡Barbate Unidos jamás será vencido! Ahora mismo vamos a leer un manifiesto, ¿vale? Va a pasar la palabra el alcalde a la joven que va a leer el manifiesto y sin más, agradecer a todos los asistentes. Gracias por la responsabilidad que yo tenía para que todo saliera medio y se ha conseguido. Muchas gracias. Os agradezco el corazón. Hemos ido de forma pacífica, sin molestar a nadie, pero reivindicando nuestros derechos, que es recuperar nuestro futuro que está en gran parte de nuestra tierra. Muchas gracias a todos. Les paso la palabra a la gente. Esto es un día histórico para Barbate. Felicidades a todos los pueblos de Barbate. Daros un aplauso a todos porque lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Es un día histórico de hace 19 años. Aquí está el pueblo de Barbate, peleando, rostrando. Nos ha robado hasta ahora, pero no nos va a robar ni el presente ni el futuro. Por eso estamos aquí. Agradecer a gente que ha venido a otros pueblos. Todos hermanos como Conil, Bejer, Jerez, Villamartín, de muchos sitios han venido a presentarlos también. Este es un día histórico de los pueblos. Estamos peleando por algo que es digno, algo que nos pertenece. Simplemente la lucha de un pueblo para sobrevivir. Y eso es lo que estamos hoy reivindicando aquí. Nadie está en contra de nadie. Lo único que estamos a favor de la paz, a favor del futuro de nuestro pueblo y a favor del futuro de nuestros hijos. Enhorabuena. Me paso la palabra de Barbate, que es una joven que os vale un manifiesto reivindicativo que luego se lo vamos a entregar al acuartelamiento de los militares de Rettín para que tengan constancia y tengan sensibilidad con este pueblo que está luchando y que lleva tantos años y tantos años siendo marginado y con tanta lucha y discriminado por los agentes sociales, y entre ellos el Estado y el Ministerio de Defensa, que lo tienen marginado. Un mar de voces se alzan hoy contra las maniobras militares que ha organizado la OTAN en nuestro Barbate. En 2014 se constituyó una plataforma, Recuperemos el Rettín, como herramienta para agrupar todas las sensibilidades y colectivos políticos, sociales, culturales y económicas de Barbate, en contra del uso inadecuado y de la utilización perjudicial del campo de adiestramiento del Rettín para nuestro pueblo. Para el casco urbano de Barbate, para Sahara de los Atunes y para el resto de nuestras pedanías, el Soto y Manzanete. Hoy, directamente limítrofes con el suelo militar, Rivera de la Oliva, San Ambrosio, Sahura y Caños, también sufridores directos de la presencia del Ministerio de Defensa en nuestras tierras y en nuestro parque natural. Hoy damos otro paso para dar un grito de paz en medio de las turbulencias pélicas que nos invaden a cada nuevo vuelo rasante de aviones militares, a cada nuevo incendio de nuestras tierras, a cada maniobra nocturna perturbando el descanso de nuestra gente, a cada estallido de proyectiles que returban en kilómetros a la redonda. Un grito de paz frente a un campo de ejercicios militares que ha costado inútilmente al menos cinco personas fallecidas durante estos años. Hoy rendimos un emocionado recuerdo y homenaje a quienes perdieron su vida, a sus familiares y a sus amigos y amigas. Barbate cree en la paz como instrumento de política local. El campo de tiro del retín solo nos da molestias y perjuicios de todas clases. Recupera, repercute negativamente en nuestro descanso, nuestra proyección económica y nuestro futuro social. La ciudadanía trata de sufrir la servidumbre a la que está sometido Barbate. 5.400 hectáreas de nuestro pueblo, el 45% de su término municipal, están rendidas a capricho del Ministerio de Defensa, a cambio de nada. De ellas, más de 800 hectáreas de asas de suerte, bienes del común de vecinos, que fueron arrebatadas a Barbateños y Barbateñas para mayor gloria de las alianzas militares en nuestra puerta. Barcos y submarinos igualmente perjudican al sector pesquero, tan importante en nuestra localidad, sin más explicación que someternos a sus antojos. El turismo quiere paz, quiere paz en su entorno paisajístico y natural inigualable en España. Sin esa paz, los bombazos ahuyentarán a la gente que quiere estar, venir y gozar de nuestras costas, de nuestras sierras y núcleos rurales y de nuestra gente. Para colmar el vaso de la paciencia, miles de militares con todos sus vehículos por tierra, mar y aire, han invadido nuestro suelo, para seguir entrenándose en defensa del orden mundial trazado en la Alianza Atlántica. No nos dan más alternativas que claudicar ante su decisión de hacer un parque de juegos militares delante de nuestras narices, ni compensaciones económicas, ni salida ordenada de sus suelos. Por eso, este grito de paz que hoy damos es voz de la gente contra los abusos de unos pocos. Bargate, Sara de los Atún y todos los territorios y municipios que nos rodeen necesitan recibir compensaciones temporales mientras se produce la salida ordenada del Ministerio de Defensa. Un acuerdo que fije plazos de salida y desactivación de todos los proyectiles y objetos peligrosos que estén en nuestra sierra. Una salida ordenada, permitiendo que podamos definir nuestro futuro sin las cargas que nos impone la defensa nacional a la que le hemos dado varias décadas. El momento en contra de su solución es ahora. Os llamamos a todos y a todas. Llamamos a la gente de Bargate, a los que vivimos aquí, a los que tuvieron que hacer las maletas, entre otras cosas, por resistencia del campo de tiro. A todos los que nos ahorran con su presencia año tras año y que tanto quieren a nuestro pueblo. A la gente de Sara, de los Atunes y de todas las pedanías de nuestra localidad. A todos los pueblos vecinos de las Andas y el campo de Gibraltar. Os llamamos a sentir esta lucha como propia. Llamamos a encontrar un futuro de paz, prosperidad y progreso en la sierra del retín. No nos resignamos a ver cómo se hunde este barco mientras sigue su deriva hacia el fondo. El momento es ahora y lo vamos a hacer. El retín es de Bargate. Resuperemos el retín. Muchas gracias por estar con vosotros aquí. Yo tuve una obra escrita de teléfono que se llama la aurora de Bargate y la he reescrito uno de los monólogos de Pepe el Boquerón, que es un marinero sindicalista. Pues yo la he reescrito para este momento y espero que os guste. Marbateña, Marbateño, estamos aquí para defender nuestro suelo. Desde tiempos inmemoriales este pueblo ha luchado contra el viento. Civilizaciones antiguas nos avalan. Fenicios, cartagineses, tartesos y griegos. De nuestras costas salía el gato de los romanos para su imperio. Frontera de árabes y cristianos, tesoro de piratas verberescos y el nacimiento de una bahía que ha quedado para los restos. Marbateña, Marbateño, desde esa época sin vestigio donde gobernaba el silencio, fue creciendo una aldea y el nacimiento de un pueblo que forjaron sus redes hasta convertirse en términos. Fue en plena guerra civil donde nos tomaron en serio desde que nos separamos. Del destino fuimos dueños. Nacía el barbate de nuestros bisabuelos y abuelos. Más de 100 barcos en el puerto. Las almabrabas rebosaban 20 fábricas con servera mía, si bien recuerdo. El retín era nuestro. Gente de todo sitio se venía al encuentro de hacer crecer barbate para hacerse barbateño. Y luego llegó el desastre, como sabéis bien, compañera. Nos quitaron las minas de agua, que eran los calaveros. Nos quitaron las almabrabas, esquilmaron nuestra patria y malvendieron un sueño. Delante de nuestros ojos, delante de nuestro cielo. Barbateña, barbateño, no vivamos del recuerdo. El presente es lo que importa y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Quién lucha por barbate? Los que hacen los acuerdos, los militares que contaminan nuestras aguas y nuestro suelo. Esos no conocen ni por asomo la situación del pueblo. Nos quitaron el retín para utilizar armas de fuego. No queremos nada que huela a guerra. No queremos helicópteres ni aviones sobrevolando nuestro cielo. Queremos la tierra que nos arrebataron insensibles testaferros. ¿Qué carajosa Europa de lo que aquí se está padeciendo? Ni España, ni Andalucía, ni la madre que nos parió. Aquí nos dejan en cuero. ¿Y qué hacemos? No queremos promesas. Trabajo es lo que queremos. Y ve prosperar barbate como crecen otros pueblos. ¡De barbate! De barbate es el retín. Y el retín es de los barbateños. No hay más que puñalas traperas y el cuento de la seguridad nacional y que no hay dinero. Y esto se tiene que acabar. Este yugo en el pescuezo que estamos unidos a esta tierra como la carne al pellejo. No dejemos de luchar. No piquemos el anzuelo y basta de mendigueos. Y unámonos, como se unen otros pueblos, para defender los suyos sin capujos y sin complejos. El armador de este barco llamado Barbate tiene que ser el pueblo. Y aquí está el retín. Y es aquí donde tienen que estar los barbateños. Un pueblo debe ser dueño de su suelo. Pero tenemos que estar juntos y esta marcha es un esfuerzo. Para que vean que estamos unidos. Para que valga la pena todo este esfuerzo. Aquí no hemos venido a perder el tiempo. Aquí hemos venido a seguir compensaciones y la devolución de los fueros. Y a seguir a los que mandan o lo acatan o nos quedaremos quietos. Si no nos devuelven el retín, nos quitan el futuro. Nos quitan el dinero. Nos quitan la juventud. Barbate se lo están quitando a los barbateños. Nos quieren quitar la vida. Pero nunca, nunca podrán quitarnos este sueño. Y con esta manifestación, Barbateños, ya tenemos el primero. ¡La clase ha vencido! ¡Mándate! ¡Unido! ¡La clase ha vencido! ¡La clase ha vencido! ¡La clase ha vencido! ¡La clase ha vencido! ¡Gracias! ¡Gracias!